¡Hola a todos! Aquí la parte 7 de Playertale Innocent. Seguimos con el capítulo 5 que se llama El Botín de los Cuervos. Seguimos el mismísimo infierno rodeado de cadáveres y ratas y enemigos que están rodeando por ahí. Y bueno, tenemos que salir de aquí. Creo que debe faltar poco para terminar el capítulo 5 de este juego. Ya que hemos avanzado bastante. Así que bien, vamos a utilizar esa paja y ir corriendo automáticamente, o sea, ir corriendo al tiro de una porque tiene límite. Vamos. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Sube. Muy bien. Me había agachado sin querer. Ahora podemos llegar a los 14 rocas. Y me teniendo por una chen. Vale. Increíble la cantidad de ratas que hay acá. Vale. Cuando suelte esto, va a empezar a moverse esto. Vamos. Muy bien. Vale. Vale. Y funcionó, amigo, ¿eh? Había que hacerlo nomás. Más atacada. Muy bien. Vale. Hay que irnos. Vale, entiendo. Lo primero. Oh, no, espera. Puros cadáveres. Ok. Vamos. 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 Esto no lo había visto, ¿eh? Pero esto tampoco. Estos son rocas. Déjenme ver bien si hay por acá algo. No. Ya. Vamos. Vamos. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Vale. Oh, ¿y esto? Hay algo que no... Alcanzo a tomar. No sé si podré tomarlo. Ah, debe ser del cadáver que maté. O sea, del... Del soldado vivo que estaba aquí. ¿Alguno de los enemigos sueltan algo para tomarlo? Ya no podré tomarlo, ya. Me pregunto si podría hacer algo. Me da un poco de miedo. Tiene pinta que no hay nada ahí. No entiendo por qué hay que usar esto. A ver, sale bien sincero. No entendí. Pero creo que no hay nada, así que... Podemos irnos. ¿Qué acabas Tello llevado? Yo me siento sabe. ¿Cómo podemos irte? ¿Qué 먹as tu pie? No hay nada. ¿ surpris a afectado? Universidad de Bade Ofocicina. ¿Qué crece? ¿ Prendas que así me vuela? ¿Cualmente? Ya a saados. Bueno, tú cheers. Sí. ¿Y lo tenemos? ¿De dónde vas que hasta? Kuss tenais abogado de Bade Ofocicina. ¿De acuerdo? ¿Y eso? Vamos, tú puedes No sé si el miedo hace de que le duele la cabeza, no lo sé No es otra manera, se puede encontrar el problema que tenga él Vale Ay, no, no, no Estoy bien pendejo Estoy muerto Vale Vale, vale Estaba muy distraído Estaba pero muy distraído Vale, ahora sí Ahora sí Estaba muy distraído en otra cosa Ahora Ahora sí los chicos. Yo sé que ustedes están fatigados. Yo sé que no somos muy largos. Y yo también sé que queremos estar fuera de estos malditos. Pero estos son los muertos. Eso habría sido ustedes. Y ustedes querían que nos ofren una sepultura de centro. Ellos están muertos por Angleterra. ¡Vamos! La Guyana es a nosotros. Tengo que concentrarme en... Que estos cabrones no, no los vean. Hay un brujo. Lo he entendido. Vamos. Muy bien. Como un segundo otro se nos olvida de la rata y aparece el enemigo esto. Qué cambio, eh. Mi señor. Yo estoy muy fatiguada. Mira. Nos vemos árboles de nuevo. Creo que llegamos al final. ¡Era vez! Vamos. Vamos a volver a alejarlo de todos estos cadáveres. ¡Era vez! No hay ruido. Vamos. Vamos, falta, eh. Tres. Ah, eran los ladrones que vimos antes, eh. Eh, y ellos, ¿ahora? ¿Tú les di ni nada a ellos? ¡Eh! ¡Má, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Oh. Vamos. Vamos rápido. Fájate. ¡Esa fue una gran victoria! La Guyenne es de nuevo anglicia, chicos. Ah, sí. Vamos a hacer un tour y verás que la Guyenne es una gran rara. ¡Esa fue una gran rara! ¡Vamos! ¡La marmite! ¡Vamos! ¡La marmite! ¡Sí, dale, di por favor! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, te atrapo! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡A la izquierda! Muy bien. Nos estamos haciendo de lujo, eh. Ya saben. Estos ladrones saben. ¡Vamos! Un genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée. Des enfants de Valois. La vie, c'est la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses fées d'armes du temps où les guerroyais sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange en effet. Allez donc questionner la sœur. Il doit être réveillé. Oh non. T'inquiète. C'était couru d'avance. Bah allez. Bah moi. Voyons voir. Ça. Et ça. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvage. Voilà ce que je fais. Et ce coffre alors ? J'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi ça m'interesse. Je peux l'ouvrir. Dis moi. Qu'est-ce que tu aimes ? Mira, me les peux forcer les objectifs que tu vois que estaba marcado con la cerradura. Pulse para vivre... Vale. Je fais bien. S'il te plaît. V vois. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Hasta no puedo tomarlo Ah, y solo una cosa Que bien Silencio, Melly Pas parla, ellos son trop nombreux Uy Están agotados por la batalla Vamos, vamos, vamos Tremenda carne ahí Están entrenando Vamos, hay que buscar a O, eh Acuérdense Oh, c'est mon frère On dirait Vite Viens te chercher D'ici peu, tu seras loin d'ici Eh, Amicia Où elle est ? Chut, salopard Je pense qu'on va la garder avec nous Pas vrai, les gars ? Non, non, s'il vous plaît Réjume-toi d'être encore vivant C'est une chose rare Quoi, la fille ? Mais allez, parle La fille s'est échappée Sa cage est ouverte Tout le monde la cherche Merde Dispersez-vous Surveillez les portes Et restez sur vos gardes Vamos Vamos, vamos, vamos Pero muévete Tengo que hacerlo yo Vale, vale Vamos Hay muchas cosas, pero Creo que tenemos tiempo Para tomarlo, eh El problema es que estoy lleno Ah, mierda, no, no Vale, no tenemos tiempo, eh Hace tonteras Amicia ha encontrado Su equipo No, Hugo Creo que entiendo Creo que entiendo Vamos Meno mal que estés ahí Vamos Vamos Tranquilo Amicia Oh, ils ont dit que j'allais partir Et que je te reverrai plus C'est faux Tu vois Je suis là On reste ensemble Hein ? Bien sûr Et on va partir avec Méli Elle est là pour nous aider C'est la voleuse Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure Hein, Méli ? Ouais, ouais Je suis une vilaine fille C'est bon ? On peut se tirer ? Prend ma main, Hugo Allez, on y va D'accord Il y a une sortie vers le fond du camp Si tu sais te servir de cette fronde Vaut mieux que tu passes devant Bien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon Vale Tengo que hacerlo yo ahora Elle se está dando vueltas en círculo Espera que yo haga todo esto ahora Vale Bueno, por acá Vaya Hay otro guardia por ahí Bueno, soldado C'est juste une gamine Elle doit être télérale Oh, c'est une grâce Les tantes Où il y a moi, ces tantes Qu'est-ce que Oh Fue tu imaginación, nomas Fuck No sé si es buena Idea matarlo Este si Muy bien Amicia Yo Je paye une rançon Pour les enfants de runes Et je dois les capturer moi-même Ces plantagenets Sont vraiment des incompétents C'est lui qui a tué mes parents Il va nous massacrer Melly Fuyez Vamos, corre Corre, 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 corre Vamos 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 Vamos, rápido, rápido Viste Amicia Livre de Hugo Oui, j'arrive Ils vont entrer Pas beaucoup de temps Parla Viste C'est pas vrai C'est fermé No, tenemos que salir rápido Pero ya No, rápido, niño On y va Vamos Vamos Ven para acá Ven, ven, ven Muy bien No, rápido, antes de que vengan más Ils ont ouvert la porte Ils sont là Allez, si je m'occupe Il n'y a pas d'un astro On roule à dehors Fermez-la, fermez-la Laissez-le Amicia Ramène-toi Là Ils sont là Attrapez-les Amicia Martyr Martyr Altyr Allez, vite Pas les tis Allez, allez Regarde-le É kat Attrive-le Vile Non Ne ¡Suscríbete! 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 El camino que nos espera. ¡Sigue Meli! Capítulo 7 Sí. Cómo era increíble. ¡Eh! ¡Tomba amoureosa! ¡T'ha compri! Oui, briserá ton ptico. Yo... ¿Có? ¡Mé no! ¡Es un mulán! ¡Muy! Bien. Cruzar el río. Los patos. Una pequeña distracción para el niño. ¿Por qué cosas le distrae? Ya sabe cómo es él. No hay que acostumbrarlo nomás. Exacto. Y empezó con el pie izquierdo, literal. Vale, voy a abrirlo ella. Vamos. Y esto, rocas, telas. Mucha telaraña, enorme. ¿Cuánto tiempo estará abandonado aquí ya? Esperemos que este lugar, por cierto. Vale, déjase tantas preguntas, por favor, que ella se molesta. Vale. De tres maneras... Vale, entiendo. Vamos a usar este puente. Vamos a cruzar. Tengo que cruzar yo. Vale. ¿Dónde, entonces? ¿Por acá? Vas, Diego. De acuerdo. Vale. Nos detienes, ¿no? Nos detienes, ¿no? Que necesita un poco... Vale, donde la corriente es fuerte... Vale, ahí está. Vamos, no hay más que cruzar. Amicia, no te vas a pasar conmigo, ¿eh? Yo llegué, Hugo. Yo busco simplemente el poder de te hacer pasar. Ya he escuchado a Arthur decir eso. Aquí pueden cruzar los dos ahora. Arrete, bien. Tienes que cruzar. Vale. Vale. Ahora tú cruzas. Bueno, vamos a ver si se tienta. No sé, no es hoy que yo tomaría un bar. Ahora... El niño tiene que... Venir hacia acá. ¿O no? Meli, ¿tú puedes hacer? Tiene que hacerlo ella, ¿eh? ¿Cómo hago para que cruzar? Claro. Desde acá. Bueno, ahora sí puede cruzar. No me fijé de esta palanca aquí. Listo. Vale. Con permiso. No hay nada por acá, ¿verdad? La herramienta. Creo que... A ver. No lo imaginé. Mira, 15. Aquí 7. La cuestión de la tela, ¿eh? Aquí 1. 3. La tela nomás me... Me fui un poco a la vez. Vale. O sea, no puedo hacer nada nomás. No hay ni tela, no. Bien. No. Si... No. No. Una noche hace mucho tiempo. Se dice que el coño es malo desde. ¿Omicia? Ella me gusta, Hugo. Bien su que me gusta. ¿Depuis cuando digo cosas reales? No me da miedo al niño, por favor. Porque después se me arranca y... Y bueno. ¿Los habitan aquí? Sí, pero... ¿Dónde está? Ayer. Un poco como nosotros. Sí, un poco como nosotros. Hay que intentar tranquilizar al niño. No trasmarlo y... ¿Qué es eso? ¿Tú sabes qué es? Una obepina, creo. Persona le ama a causa de las epinas. Pero es buena para el corazón. Tú sabes de cosas. Mamá me ha aprendido. ¿Y tú? ¿Te vas a aprender a usar una fronda? ¡Vamos! Muy bien. Espino blanco. El espino gracias a su uso para eliminar jardines y propiedades se ha convertido en un símbolo a cierta esperanza. Esa es protagonista de muchas leyendas. Entre la que destaca la que presenta como la corona de espinas de Cristo. Como infusión regular pulsa alivia los problemas respiratorios. Muy bien. Me he pasado una de las flores. Pero no pasa nada. Me imagino que es el capítulo 5, no sé. Realmente hay unos... Objetos que podemos tomar. Es difícil, eh. De primera. O sea, uno puede dar mil vueltas y no encontré ni una, pero... Oh, mira. Pero mira. Por ejemplo, esos productos que nos sirven para... Mejorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenéis? Justo un detalle. Aquí hay más cosas... Que nos pueden servir, eh. Somos los protagonistas, así que... Denos tiempo para tomar cosas. Cuero. Alcohol. Y por acá... Espero el segundo. Creí que iba a seguir moviéndose. Mira. Dando cuenta que... Esta casa, no sé. Lleva destruida unos años. No sé. No sabe cuánto... Tuve cuánto tiempo y ya... No quiere prácticamente nada, ya. Me quiere tener un siglo. Cientos de años, no sé cuánto. Y aquí no quería ni rastro de casa, eh. Nada de nada. No sé. 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 Si es en su sangre. ¿Tú? No sé. 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 Le falta poco, eh. Tranquilo, Hugo. A... A... ... ... ... ... Y no, por aquí. C'est ça ta maison? C'est une plante, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. ¡Touche pas! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a d'étaler. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout ça ? Noble ? Oh, Missia ! Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien, on n'a plus rien, Melly. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riches. Mais... c'est... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. T'es bon. T'es bon ? Je n'ai pas plus rien à voir. T'es bon. Je me souviens. ¿Quieres algo? No, no era nada. ¡Hey! ¡Legas! ¡Ven a m'aider! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Y tu hermano? Ya debería estar ahí. Desculpe. No enteré demasiado rápido. En fin. Vamos a dejar esto hasta acá. Esperemos que les haya gustado el video. Si es así, like, comenta, suscríbete si es de nuevo, activa la campanita si no lo ha hecho. Y nada. Nos veremos en el siguiente video. Chau todos. Vamos a hacer esto. Son. Escríbete y enviado a la campanita. Son. Los curtos. Los curtos.